Chéleche, chélembar, chéleta, guguerino Chéleche, chéleta, guguerino Chéleche, chélembar, chéleta, guguerino Chéleche, chélembar, chéleta, guguerino Chéleche, chéleta, guguerino Chéleche, chélembar, chéleta, guguerino Chéleche, chélembar, chéleta, guguerino Chéleche, 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 chélembar, chéle, guguerino Chéleche, chéleta, guguerino Chéleche, chéleta, guguerino Chéleche, chéleta, guguerino Chéleche, chéleta, guguerino para que el choro ya no lo voy a matar más de los y no hay tuas que hacer su pastada y aquí blanca arabe yo sé que me voy a limpar el mito y es que tu asunto danza a tares y es que tu asunto está jaypi si está bien andiado en gaineta que le voy a decirle que el choro y el choro ya me voy a decirle ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.